Y así sigue los pasitos, coloca los instrumentos y le da enter y está siendo parte del cambio. Poniendo un ladrillo con su nombre, con su fe, con su buen corazón en un país mucho mejor para sus hijos. Construimos un país más inclusivo, un país más humano. De verdad lo estamos esperando, muy sencillo, más fácil que eso, imposible. Muchísimas gracias porque sabemos que muchos de ustedes lo van a hacer. Gracias por ese corazón, gracias por ser tan buenos salvadoreños. Vamos a hacer una pausa comercial, quédense con nosotros que esto apenas está comenzando. Teletón 2022, ya regresamos. Con tu apoyo sumaremos terapias para continuar rehabilitando el próximo año. Teletón quiere continuar apoyando a más de 7000 familias con atenciones 100% gratuitas. Por eso, tu ayuda es muy importante. Aquí Pago pone a tu disposición más de 550 agentes autorizados en los 14 departamentos, donde podrás sumar terapias de manera presencial, fácil y rápido. Conocé los puntos más cercanos a ti en las redes sociales de Teletón. Juntos, haremos que las cosas cambien para las personas con discapacidad. Gracias a la solidaridad de empresas como CIMAN, que al sumarse a Teletón, nos permite seguir brindando más de 120 mil atenciones con excelente calidad y de manera 100% gratuita a miles de personas con discapacidad que lo necesitan, porque sabemos que todos somos importantes, que todos merecemos las mismas oportunidades y que todos somos como vos y como yo. Evento Teletón, 30 de septiembre y primero de octubre. A partir del año 2020, se estableció la gratuidad al 100% en todos nuestros servicios, para todos nuestros usuarios, en los tres centros de rehabilitación. Son Sonate, San Vicente y Merliote. Teletón mantiene sus puertas abiertas para todos aquellos que necesiten la ayuda, porque sabemos que todos somos importantes, que todos merecemos las mismas oportunidades y que todos somos como vos y como yo. Hagamos que las cosas cambien para las personas con discapacidad. Dame un momento y te regalo un verso. Un beso que te transporte a mi universo. Donde nademos cada lluvia y bailemos cada trueno. Respirar a todo pulmón en sincronización, en un mismo latido, al mismo tambor. Las penas del corazón invierten tu pasión. ¿Cuál es el sueño que no te deja dormir? Sí, esto que te impulsa, esto que te mueve, también nos impulsa, inspira y conmueve. Lo siempre es. Disfruta con tu familia el primer festival de piscuchas gigantes Teletón. Una exposición de cometas gigantes inspiradas en 12 grandes historias de vida llenas de realidad mágica. Acompáñanos este 19 y 20 de noviembre en el Parque Cuscatlán de 9 a 5 pm y vivamos juntos dos días llenos de sorpresas. Entrada gratis para todo público. ¡Te esperamos! Continuamos con la Teletón gracias a Aeromall. Continuamos con esta fiesta de amor, la Teletón 2022. Muchas gracias a usted que está ahí en casita desvelándose con nosotros. Y bueno, ha llegado un momento en el que yo lo voy a invitar a usted. Así como está, ahí empijamado, por favor, vaya apartándome los muebles porque nos vamos a poner a bailar. Y me pongo un poco nerviosa.